Mírame y dime si ves el amor que llevo en el alma Mira bien si crees no ver nada Tengo más de lo que tú crees Tengo un sueño que viaja conmigo e ilusiones cada mañana Déjame enseñarte que soy solo así Dueña de mi propio destino, solo dueña de mí De la luna, de mis sueños, de las noches y los días De mi voz en el silencio, de mis lágrimas y risas Tengo el corazón de Peregrina Tengo luz que puede encender el amor en tu mirada Mira bien si crees no ver nada Llévame a tu lado esta vez Quiero ser quien vaya contigo y despertar de ti enamorada Déjame enseñarte que soy solo así Dueña de mi propio destino, dueña de mí De la luna, de mis sueños, de las noches y los días De mi voz en el silencio, de mis lágrimas y risas Tengo el corazón, siempre en busca de tu amor No sé dónde estás, cuando llegarás Y si al fin te encontraré Buscaré sin descansar Otro día más en la luna, de mis sueños, de las noches y los días En mi voz en el silencio, de mis lágrimas y risas En mi voz en el silencio, de mis lágrimas y risas En mi voz en el silencio, juntando el corazón de Peregrina